Gana Musto, sale bien entre dos, escapa el argentino, abre la pelota por un costado, la va tocando para Canovio, Canovio se abre por izquierda, viene a presionarlo Carvalho, va a la punta del medio, escapa con la pelota Canovio, Canovio toco para el Canario, gira el Canario, deja atrás, va para Gargano, Gargano cambia la pelota por derecha, la espera Guirregaray solo, cruza la mitad de la cancha, pide Cepelini, abierto la Quintana, va para Cepelini, toca para la Quintana, la Quintana corre, escapa de Ramírez, sale a buscarlo Almeida, tira un caño, pegó en Almeida y la devuelve el Torito, sacando por el sector central con Monseca, lo corre Gargano, escapa Monseca, traba de frente Menose, se queda con la pelota que recupera Musto, Musto para Guirregaray, cruza la mitad de la cancha, abierto la Quintana, va para el Canario, el Canario para Cepelini, Cepelini para Guirregaray, ahí Guirregaray puede tocar para la Quintana, va la pelota para la Quintana, pica en la espalda de Almeida, no llega nadie por el medio, ahora sí, vino para Canovio, la sacaron justito, le quedó a Cepelini, puerta del área, jugó para el Vasco, pide el Canario, mete para la Quintana, el centro atrás, el rebote, le queda otra vez, penal, 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 está marcando el árbitro de Almeida contra la Quintana, veremos qué dice el VAR, pero lo cierto que el árbitro marca penal contra la Quintana de Almeida, para mí, toca rodilla con rodilla, veremos qué dice. Vamos a ver, ¿no? Ahora, es el mejor momento del partido que coincide con el mejor momento de Peñarol, ¿no? Que empezó a hacer correr la pelota, que se empezó a mover con una muy buena participación de Cepelini y de Musto, que son los que fueron armando la jugada, las jugadas, para que llegue a esta instancia en la que Peñarol tiene la chance, si el árbitro dice que sí, de que va. La reiteración es bastante clara, ¿no? Puede haber una posición adelantada. Es lo único, lo único que me puede llamar alguna duda es que haya algún offside, pero la pelota la toca un jugador de Nacional hacia atrás, no me da la sensación. ¿En el despeje? En el despeje, y después la para Almeida y la pierde Almeida. O sea, no hay una sensación clara de que pueda revertirse la decisión, cosa que no va a suceder, me parece, ¿no? Insisto, ¿eh? El partido había empezado con un Nacional que estaba trabajando, le parecía mejor, a Peñarol le costó entrar, pero en un momento determinado como que se enganchó en el partido y empezó a ser el protagonista. Y Leodán González ahora le dice a Roget, tranquilo, vos andá al arco, se están acomodando todos en el área para patear el penal, Roget, usted acá sobre la línea, lo va a rodear el Torito Rodríguez y Carballo, me parece que está haciendo, dejando correr algunos segundos, Leodán, pero no hay marcha atrás. No, simplemente para ir acomodando las cosas, Roget ahora sale del arco y Leodán González le dice, anda al arco, anda al arco, que esto no tiene vuelta atrás. Ya se paró Cepelini, apenas en forma aulicua la pelota va a arrancar el número 8, el árbitro conversa con Marichal, con Almeida, con el Canario, para que cada uno permanezca en el lugar que le corresponde. Vuelve a hablar con ellos, como diciendo muchachos, no se vayan a meter, antes de tiempo, miren que tengo el detector, le va a pegar a la pelota Cepelini, 31 minutos, conversa con los jugadores Leodán González, 0 a 0 el clásico, penal contra la Quintana. Ahí viene, va Cepelini, tiró, gol, gol, gol de Peñarol Cepelini, le pegó fuerte abajo contra el vertical izquierdo, hacia ahí fue Roget, pero nada pudo hacer el arquero, y cuando Peñarol comenzaba a controlar el partido, la Quintana consiguió el penal, y Cepelini lo transforma en gol, gana Peñarol 1 a 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Es como decía Álvaro, ¿no? Peñarol había empezado a mandar en el partido, a jugar bien, a tener, sobre todo, a aparecer por la derecha, donde entre Aguirre Garay, La Quintana y Cepelini complicaban al equipo tricolor, y bueno, llegó esa jugada, ¿no? Que tiene la peculiaridad de que primero rebote y después se da la situación de penal, cuando recupera el rebote el equipo de Peñarol a través de La Quintana, con un muy buen remate, excelente remate de Cepelini, fuerte abajo a la izquierda del arquero, Peñarol está ganando. Y toca el pianito Pablito que lo fue a festejar allí sobre la catal y locura de los hinchas, también en el banco de suplentes de Peñarol, y ahora Leodán que le pidió al Mota Gargano, el capitán de Peñarol, que la gente se baje del alambrado, y Leodán hace el gesto, que hasta que no se baje la gente del alambrado, no se reanuda el partido. Gracias.